Señores, sentí alegría de que me tocara al fin esta, que era la que más me gustaba de las 13. Cabe destacar, ¿vale? Estamos en el asedio de los no muertos. Y desbloqueé otro camuflaje, el de la MX-9. Bien ahí, bien ahí. Ya tengo 11 desbloqueados, son 71. Ojo, pero soy un jugador casual e inexperto. Uy, la puta madre. Ahí en tareas lo podemos ver bien, ¿ves? En el ítem de arriba dice desafío. Adquiere todos los camuflajes de cristal de éter o éter cristal. Y tengo 11 de 71. Bueno, me faltan 60, amigos. Nunca los tendré todos y nada. Pero bueno, a lo que viene esto, este cortito, este short que subo a menudo, es a que me gané... No, la he tirado no, en la colección. Me falta la HS-21-26, la escopeta. Me gané la PDW-57 y el XPR-50. ¿Vale? Y lo demás de acá lo tengo todo. Todos los premios adquiridos. A falta de, bueno, ese. Pero bueno, vamos con fe. Vamos con fe. El armamento. Vamos acá. Mirá, no, vamos directamente. Acá la tengo para sacarle el camuflaje. La tengo puesta en el armero. Y vamos a cambiarle el camuflaje. Armero. Camuflaje. ¿Y dónde está eso, amigo? Proyectos. ¡Ah! Esta es... ¡Ah! Bien, bien, bien. Metemos esto, entonces. Así. Sin más. Y... Nada. Ya nos veremos en el próximo video. Pero bueno, me tocó eso. Estaba contento y quería comunicarlo con la comunidad rambiútica. Y así que ahí lo dejo y me voy. Me voy. A otra... A otra partida.